Entonces, el error es entrar en internet sin una receta. Un otro error que yo veo mucho es con la receta equivocada. Uno tiene una empresa B2B y quiere hacer lanzamientos de infoproductos, no va a vender el producto. Uno tiene una empresa B2B y utiliza una metodología de una tienda online, un e-commerce, hace para su página de e-commerce, también está mal. Lo que tú necesitas es la receta correcta para una empresa B2B captar nuevos clientes.